Éxodo 11 Moisés era un gran personaje en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los servidores de Faraón como a los ojos del pueblo. Cuatro Moisés dijo, Así dice Yahvé, Así a medianoche pasaré yo a través de Egipto. Cinco Y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido del ganado. Seis Y se elevará en todo el país de Egipto un alarido tan grande como nunca lo hubo ni lo habrá. Siete Pero entre los israelitas ni siquiera un perro ladrará ni contra hombre ni contra bestia. Para que sepáis como Yahvé hace distinción entre Egipto e Israel. Ocho Entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán delante de mí, diciendo, Sal, tú y todo el pueblo que te sigue. Y entonces, saldré y, ardiendo en cólera, salió de la presencia de Faraón. Nueve Y dijo Yahvé a Moisés, No se escuchará Faraón, para que así pueda yo multiplicar mis prodigios en la tierra de Egipto. Adiós Moisés y Aarón obraron todos estos prodigios ante Faraón, pero Yahvé endureció el corazón de Faraón que no dejó salir de su país a los israelitas.